Hola nequitas y nequitas, soy Saneco y estamos jugando al Mario Luigi Paper Jam Bros Está el pobre Mario, ha perdido un montón de experiencia Estas cosas no me pasan a mi, eh, no es por nada Bueno, pues el Raybo está derrotado Yo no sé si es chillo, mucho chillo, porque con eso me pongo a donde tengo que ir Ah, sí, 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 sí Por ahí había un bloque para el Paper Mario Y por aquí yo creo que había también cosas Vale Ah, pues sí tengo que ir para allá Bueno, vamos a acabar con esto A ver No Vale, ahora el Paper Mario Lo he hecho mal Lo había hecho muy mal, pero bueno, no pasa nada Ahora voy a curarme otra vez Me ha arrugado ¡Hala! ¡Chup! Me encanta Simplemente me encanta No sé Vale, pues uno menos Había tres Ahora me queda otra que Desarrugar A este ¡Ah, no! Mira Rearrugado ¡Chup! ¡Chup! No Va ¡Ah, qué pena ¡Joder! Esto no es justo, ¿eh? Pobre Mario Esta es la miseria Pero es la miseria Vale, volvemos No olvides guardar la partida Acabo de empezar Prácticamente Oh, espera No había visto los agujeritos Para acá Y yo creo que ya, ¿no? Creo que no hay más A mirarlo por aquí Es que yo creo que esto Lo había visto Ah, por aquí Todo esto puede andar ¿Esto era del principio? No lo sé ¿Y este otro? Ese era otro El primero El primero era Que vimos la otra vez Ah, y este El otro camino Que no hemos descubierto Bueno A ver No Me pilles Como corre, ¿no? Vale Había por aquí Que me acuerdo ¿Qué idiota soy? A ver Pues no era nada interesante Pues vaya Tenía que haber cogido Esta escalera Bah, es igual Es una vueltecita Bastante pequeña La verdad Ahora tengo que pasar Por aquí Treinta veces Ay Bueno Oh, este es nuevo O sea Pensé que el topo Monti Que va a tener Al menos nivel O que palo que ha durado Pobre topo Monti Podría ser un topo Monti De papel Vale Vale Oye Debería salirme Ya lo de Ilusión de Voz, ¿no? Me Pues entonces Yo creo que va a ser Vale Oh, no Oh, no Son tochitos Mejor me cargo Primero El facilito Y luego Ya veremos Aunque Podemos hacer esto Más fácil, ¿no? Bueno Bueno, al topo Me lo cargo Es nivel Cuarenta Yo soy treinta Me parece, ¿no? Me canso Es muy poco Va Eran muchos Dos y tres A la toma De regalo Vamos, Luigi Vas a subir Ataque, ¿vale? Debe quedar poco Vamos, Luigi No Bien Va, los de los amigos Por fin Mario Sube No ha tardado tanto, ¿eh? Bueno, igual Los otros ya están A medio nivel Pero No ha tardado tanto Igual me vuelvo a curar Y esas cosas Sí Doy mil vueltas Pero Coño Tengo que curarme Ahora sí ¿Y aquí ¿A quién le damos? ¡Oh! Qué buen atajo Para nada Pero Es bueno Bueno Ya me he cargado A un brillante ¿Qué más me puede pasar? Jolín Ya A la porra Lo de la ilusión De La ilusión De vos A ver Creo que no tengo Ninguno de menos Eran seis Ya está Uno menos Queda el otro No puedo subir mucho Porque me he dado A con los otros ¡Ajá! ¡Nope! Ni me colbí ya Creo que sí Allá Ha quitado más Luigi Que Paper Mario Curioso Si nos hemos movido ¿Verdad? De mapa Voy a intentar evitar Estos bichitos Para Si eso Mario Qué suerte Que estés aquí Estos boks No me dejan en paz Creo 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 que están estresados ¿En serio? No hace más que perseguirme Hasta que me doy la vuelta Para mirarlos Pero si aparto la vista Se me echan encima otra vez Me ayudas a distraerlos Hasta te puedo dar una recompensa Venga, va O sea, tengo que estar mirando Mantente alejado del boks Hasta que termine la cuenta atrás Si consigues que no atrape Ninguno de los tres héroes Decides una recompensa mayor ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no Volve a empezar Volve a empezar Quiero volver a empezar Por favor Que es que Se me ha ido Ojo, lo malo es que tengo que volver a... A ver Vamos a hacerlo bien, eh Que no es tan difícil Es que claro, si no cojo las monedas Eso no vale ya, eh Pero Perdón Es que claro, con las bombas Ya no es lo mismo A ver Lo vamos a volver a intentar, ¿vale? Sí, 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 lástima Vamos a volver a intentar Lo que no sé es si solo hay un bobo y más Cuidado ¡Cuidado! ¡Jolín! Sí, claro, con las bombas no es igual ¡Venga! Eso no vale Yo no me lo esperaba No me lo esperaba para nada Madre mía Me voy a tirar aquí una hora Pero ¿Será posible? Es que Claro, tú ponte a mirar las bombas No le podían caer a él encima, ¿no? Otra de las bombas ¡Venga, bombas! Mira ¡Joder! Es que no quiero ¡Venga! Por favor ¡Joder! ¡No! Me fastidies Yo lo que me faltaba Va, ya está, ya está, ya está Ni recompensa, ni recompensa Me da igual Has huido del bo No, más bien El bo ha huido de mí Con tres ni de coña Lo conseguía, vamos No, que son medio los lelis Uf, muchas gracias Aquí está la recompensa que os prometí Espero que os guste No se permite A saber que nos da si mantenemos a los tres Creo que debería alejarme de este tétrico bosque Por un tiempo Sí A lo mejor es buena idea Solo a lo mejor, ¿eh? Nope A ver cómo subo yo ahora ¿Y esto? ¿Ahora tengo que ir para allá? ¿Ahora tengo que ir para allá? Pues nada Muy bonito todo Me pilló No quería que me pillase Porque si no el combate era un coñazo Y yo quería subir de nivel Un poquito más tarde O sea No grabando Eva Qué mal He perdido el ritmo, en serio Pero si está Ahora lo había hecho bien A ver Espero no volverla a cagar Concentración, Saneco Concentración Ahora sí Ay, quedaba uno todavía ¡Hala! Qué rápido No me ha quitado la copia, ¿eh? Curiosamente No me ha quitado la copia Yo no sé si las copias Tienen la misma vida Que el Peaper Mario Porque me ha hecho daño Pero no me lo ha quitado Será por aquí, ¿no? A ver Hay un montón de cosas ¿What? ¿Esto ya lo había visto? Espera Me he perdido ¿Dónde tengo que ir entonces? Ah, sí Oh A ver Escuchad los Hemos visto Sí, los esbirros de Moose Se han ido por allí Y iban diciendo No sé qué Acerca de vengarse de Mario Queríamos seguirlos Pero dejaron a un guardia Vigilando Y si conseguís Que deje su puesto Os daremos una recompensa Si pudieseis hacerlo Venga, va Viva las misiones secundarias Que no valen Ni para tomar por saco ¿Vale? Esto va Por lo de hace rato No se me olvida Ah Vale 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 Y la tercera No Mi hermosa cabecita Esto no se va a quedar así Mario Vale Lo he conseguido Con cero golpecitos A ver ¿Qué me vais a dar Vosotros? Impresionante Nunca había visto a nadie Manejar tan bien las bombas Por favor Aceptar esta recompensa ¿Aceptar? Super botas antiaéreas Hmm Habéis hecho un trabajo excelente Aunque claro No esperaba menos de Mario y compañía Vale Botas antiaéreas Igual me interesa Es que me hace el daño, eh Es que claro Super botas básicas ¿Qué narices? Tendría Tendría que hacer este Aunque me baje un poquito el daño Pero está bien Está bien Vale Ahí hay pinchos A ver Esto es así Ah, pues ha sido fácil Hombre Me esperaba un poquito Más complicadete A ver ¿Cómo es esto? Vale Primera parte Bien Otra caramelo Sí ¿Pero y ahora qué? No Me lo he pasado Bueno, no importa Epa Epa No Es complicado, eh No puedo No creo que tenga que pasar por debajo No Vamos a probar más atrás No Así sí Vale Es que no se me ocurre nada No sabía qué hacer ¿Y empujar? Empujar ¿O qué hacer? A ver Estas son fáciles de matar O... Uh, sí Pensé que iban a ser del mismo nivel que nosotros Pero va a ser que no Esto va a ser fácil Ahí va ¿Pero por qué lo hago tan mal? ¿Será posible? No, 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 pues sí A ver otro Madre mía ¿Estoy de misiones? Ay, Mario ¿Y ahora qué voy a hacer? Un monstruo morado me acaba de robar Y lo que me ha quitado es importantísimo No me quiero imaginar lo que pasaría si caíse en malas manos ¿Me ayudáis? Por fa ¿Me ayudáis a recuperar mi... Eso que me han robado Es fantabuloso Hizo por el... Y si, no sabemos lo que es Oh, venga Una bola... No Venga, arriba, encima ¿En serio? No Yo me acordaba, claro Es complicado, eh Y esto será la primera, claro Venga Porque no puede, vale Básicamente Vale Nos hemos caído Es esa cosa Estallido de globos O sea, que es un ataque Hablando de ataques Creo que he conseguido un ataque Que no había conseguido antes ¿Vale? No sé cómo Ni por qué Ni cuándo No me acuerdo ya Pero tengo por ahí un ataque Que no había conseguido ¿Vale? No, el floricóptero ¿Pues ser? No lo sé ¿Lo lograsteis? Habéis recuperado mi objeto Bueno, vale Os diré la verdad Es un libro de poesía Pero no estoy de preparado Para que nadie más lo lea Vale Pues como que nos da un poquito igual, eh Oh, aquí tenemos a la floruga Hola, amiguitos Hace mucho que Fluflu nos veía Fluflu ¿Cómo? ¿Queréis ir al monte? Fluflu os llevará con gusto Subíos Gracias, Fluflu Hemos llegado ¿Qué frío hace? A Fluflu le gustaría llevaros hasta la cima Pero no puede con tanto cañonazo Ojalá que podáis llegar hasta el castillo Mario Aquí arriba ¿Es verdad? ¿Es que otra vez esto? ¿Te acuerdas de la tubería Que estaba montada en la aldea? Pues ya está lista Ya puedes ir directamente A la aldea desde aquí Ah, pues gracias, oye Qué bien Fluflu siempre lleva a tu estuas De un lado a otro Pero esto parece más fácil No es que ir mucho tiempo en el frío Adiós Bueno, pues gracias, Fluflu Vamos a ir para la aldea Mismo que esto no es hielo ¿Qué es por aquí? Cositas Vamos, dinero más que otra cosa Esto nos llevará a la aldea, ¿verdad? Entonces tu vería cuando queréis ir a la aldea de los Tuats Vale Pues entonces por lo menos ya hemos llegado a A la cima esta del monte friolero Y menos mal que la tenemos que volver a repetir Camino, ¿vale? Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí No sé qué es lo que nos esperará la aldea Tuats Y si queréis saberlo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Esperad a que salga el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.